Bueno Mane, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735. Mane, actívate, mejora tu condición, pierde peso, 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 mejora tu condición, ¡Pero qué bello y hermoso es! Esto es lo que más brilla en una tarima, a mí no me interesa Esto es un desacatado a nivel de mambo, yo no como esa Que este guayate tole pala de un motoconcho, a mí no me interesa Ustedes con sus tigueras y yo con mi palomaje les voy a dar clase Tú ves que yo canto entonado encima del bingo, con eso se nace Buenas noches, República Dominicana Buenas noches, chicas Buenas noches, manisolano ¡Ay, qué bello estás! Una ocasión sumamente especial en la noche de hoy ¿Cómo todos los sábados? Claro que sí, yo feliz, contenta de estar compartiendo cada sábado con un súper contenido ¿Dónde más? Aquí en la noche con Manny Internacional Buenas noches, Ime Buenas noches, cariño, se paraliza el país Porque aquí voy a comenzar el programa número cero, no uno El cero de toda la República Dominicana Así que quédense, sentaditos porque vamos a disfrutar de lo mejor Y en la noche de hoy es una noche sumamente especial Porque le vamos a presentar nuestra nueva dos co-conductoras ¡Ay, qué bella! Óyeme, este es un programa dedicado a la mujer dominicana La mujer es bella, la que representa nuestro país caribeño Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primera co-conductora Susan Castaño Buenas noches ¡Ay, mis padres! ¡Rope! ¡Mosa! ¡Así no se trata! ¡Así no se trata! ¡Susan! ¡Susan! ¡Seo te pego! ¡Ay, ay! ¡Seo te pego! ¡Delicia! 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 ¡Así no se trata! ¡Buenas noches, Susan! ¡Uy, buenas noches, Manny! ¡Buenas noches, Susan! ¡Pero bella, Manny! ¡Tú siempre batiendo por los 411! Todas las mujeres de este programa son mujeres bellas ¡Buenas noches, Manny! ¡Buenas noches! ¡Susan! ¡Buenas noches y bienvenida a tu programa de Noche con Manny Internacional! ¿De qué parte de la República Dominicana tú eres? Bueno, yo soy de Santo Domingo ¿Eh? Soy de Santo Domingo De Santo Domingo Pero mira Tu cámara es ahí Dime de ahí ¿De dónde que tú eres? De Santo Domingo Santo Domingo, Capital Dominicana Vamos a recibir también ¡Aplausos! Sí, sí, sí Vamos a recibir también A nuestra siguiente co-conductora Luisa Atilé ¡Buenas noches, chicas! ¡Buenas noches! ¡Ay, buenas noches! ¡O qué tú soy! ¡Buenas noches! Buenas noches Te damos la bienvenida aquí a tu programa de Noche con Manny Un programa que nosotros le damos la bienvenida a todos los talentos locales aquí en el país Solamente, Manny, Hacese Perdón Solamente tú le das la oportunidad a los nuevos talentos de la República Dominicana Porque nosotros somos la escuelita de la televisión dominicana ¿Y sabes por qué? Miren el contenido del programa de la noche de hoy Sigan con nosotros Porque aquí ¡Hay calidad! ¡No te voy a hacer! ¡Tú que voy a hacer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rrrr! ¡Tu cuquito! ¡Live! ¡Live! ¡Toma lo que sea más grande! ¡Que no en este con tu cuquito! ¡Voo! Actívate, mejora tu condición Pierde peso, mejora tu salud Protege tu corazón Vive mejor Polar, el reloj del corazón Escucha tu corazón Ordena ya al 809-540-5735 Este sábado es de noche con Manny Internacional La música de ¿Cómo que tú me dices, mamá? Ay, Guilo, tú eres un loco Dale con to, que yo vine con to La mujer no necesita hombre Generación Mappy, una amenaza femenina Canta karaoke desde tu casa Lo que tiene que saber al tener una mascota en su casa Vea qué dice el dueño de Cachorrilandia En Ay no lo haga, el gato pupito Ex miembro de Acroarte A la verdad que hay que ver y escuchar vaina en este país Pero él no es malo, lo malo somos nosotros ¿Cómo suena su nombre en ninja? Y la oportunidad de ganar 10 millones de dólares Este sábado, 9 de la noche Por ser TV Canal 4 Donde nació la televisión dominicana En su 60 aniversario Regular Regular ¿Ustedes vieron la película en el cine o la pirateada? Gracias Ay, mi madre Esto es así En De Noche con Manny Señor juez, no más palabras No estoy bien como yo quisiera Pero tampoco estoy mal como quisieran otros Señor juez, no más palabras Oye Manny, ¿cuál es el taxi que te lleva? Tierra Taxi La mejor compañía de taxi de toda la ciudad de Santo Domingo Marca la 809-238-5555-809-262-1212 Y recuérdate vos Que en Tierra Taxi te dicen dos minutos No son diez minutos Tierra Taxi El mejor taxi Dejen de a esos perros Que siga nadando Eso es señal de que guarda un bravo Eso De regreso en su programa de Noche con Manny Chicas, ¿qué te pareció el contenido del programa de la noche de hoy? Wow, feliz de estar con ustedes hoy Y de formar parte del evento del programa de Noche con Manny El programa de hoy, como el programa de cada sábado Es un programa lleno de contenido, de entretenimiento Pero sobre todo, es un programa que lo puede ver el papá, la mamá, los niños No solamente cualquier persona, sino hasta su vecino pueden llamar Chica, ¿qué te pareció el contenido de tu primer programa en de Noche con Manny? Me encantó formar parte con este hermosísimo populismo de producción Excelente Les doy la gracia por hacernos formar parte de este programa Realmente estoy muy feliz por estar compartiendo con ustedes esta noche Bueno chicas, vamos a felicitar a todos nuestros amigos televidentes que están de cumpleaños durante toda esta semana Síganos los pasos porque aquí hay calidad Feliz cumpleaños a la señora Carmen con suegra Todavía se mantiene en forma Feliz cumpleaños a ella, dos hermosas mujeres Feliz cumpleaños a la ciudad de Puerto Plata Esta de cumpleaños, Chiqui de la Rosa, wow Ahí está con su hijo Chiqui de la Rosa y una querida amiga Pasando a mamá Ahí está la DJ de la barriga Pero ve, ya ella Después de aquí vamos para allá La DJ Tizzy, la que controla También está de cumpleaños La señorita Dalisa Bergués Tiene puerta de modelo Ahí está Que ella es modelo Wellington Tejera Felicidades para ir ahí Está acompañado con su novia No, con Juan de la bebé No, con Juan de la bebé No, con Juan de la bebé 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 Bueno amigos televidentes Tenemos que también Saludos especiales Quiero darle un saludo muy especial A mi hermano José Antonio Rodríguez Eso es lo bueno, Mali Que cumplió año en el día de ayer Felicidades flaco Se te quiere de gratis No, no, no Con Omega Mira con quien está ahí, madre Ese soy yo Ellos deberían estar los dos en Hollywood Hay uno que lo están esperando El dos años Ya está ya Bueno, ahí queremos felicitar A la hija del próximo presidente Pero bella Dominicana Tivelli Medina Mi amiga Tivelli Medina Tu amiga Tiene problemas Yo no puedo tener Amigas presidenciales Sí, amiga tú y amiga mía Claro Bueno, bueno, bueno Ya lo saben amigos Que si usted quiere Mandarle felicitaciones A un amigo Donde tiene que mandar Tu fotografía A de noche con Manny Internacional Arroba Chinel.com Oye Manny Dímelo vos Tú sabes quien está en sintonía En Santiago Adanaris Montes de Oca En sintonía con nosotros Y su bella familia Un beso para él Bueno, bueno Felicidades Dímelo También quiero darle Un beso y un abrazo A my boyfriend Que sabe cumpleaños mañana Así que Mua Yo no sé Para qué Mujeres Espérate No, no, no Se ponen a mencionar Boyfriend ¿Cuál es el novio? Oye CoopNama, Fundes Coop y el sector cooperativo del país invitan a la celebración del Encuentro Nacional de Integración del Sector Cooperativo Dominicano. Una reflexión, sus aportes socioeconómicos y medioambientales en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, del 3 al 6 de julio, para fortalecer la unidad del cooperativismo nacional, impulsar iniciativas a favor de las cooperativas e insertar al sector cooperativo en la agenda nacional. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, CoopNama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.